Gracias a la Municipalidad de Maipú, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la familia Cogudanes, a Cacho Aide que nos han tratado muy bien estos días, a la gente de las armas, a la panería de la Bardén que ayer le dieron la merienda, a todos los chicos que estaban presentes y a los amigos de Filipides que también nos han atendido. Empieza la murga, suena la murga, gracias a la murga de las armas, gracias a los chicos de Tentaciones, el chocolate artesanal y al público que ha venido, muchos de ellos son los alumnos de este SEA número 12. Amigos, como siempre les digo, no pierdan las ilusiones, no abandonen los sueños, les juro, les dé el corazón que se cumplen, si uno lo desea, si uno lo quiere, se cumplen, si no, miren hasta dónde hemos llegado, gracias, nos encontramos mañana, un placer, adiós. En un rato te vas a dónde, a otro lado, para mañana ir a otro lado, no parás nunca, y bueno, estamos, así es la vida, ¿no, Fabi? De un lado para el otro.